Con las herramientas más básicas, con los ejercicios más básicos, hasta llegar a ser grandes, hasta un pequeño sistema, un pequeño sistema que te controle todo. De hecho, yo he armado varios sistemas con Excel para mueblería, para ferretería, para escuela también, para poder seguir el control de las cosas y lo he hecho todo con Excel. Bueno, entonces, acá, por ejemplo, si voy a decir, bueno, pero no lo dice el nombre que yo quiera, bueno, para eso tenemos que cambiarle el nombre. ¿Cómo hago para cambiarle el nombre a una hoja? Botón derecho y me voy a la opción donde dice cambiar nombre. Hago un clic y ahí, por ejemplo, le pones alimentos para perros. Por ejemplo, apretamos Enter y automáticamente tengo, la hojita ya no se llama más hoja 6, sino se llama alimentos para perros. Ahora, por ejemplo, el alimentos para perros vos lo querés tener acá, al final de todo, o que esto esté más o menos organizado, porque dice hoja 1, hoja 2, y es como que no está organizado. Entonces, para poder mover o cambiar de posición, digamos, la hoja, haces un clic sobre la hoja, lo arrastrás y lo llevas al lugar donde vos querés y soltás. Y ahí te queda la hoja, ¿eh? Hoja 1, hoja 2 y hoja 2, o lo que corresponde. ¿Sí? Vos fíjate que es independiente una hoja de otra, porque si yo escribo algo acá, automáticamente, si yo me paso otra hoja, automáticamente no aparece nada. ¿Por qué? Porque esta es otra hoja, en la hoja 3 y en la hoja de alimentos para perros aparece lo que habíamos escrito anteriormente. ¿Hasta la está? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, nosotros ya sabemos en este caso agregar hojas, ya sabemos cambiarle el nombre, pero hace de vuelta que vos decís, bueno, no, pero hay muchas hojas, no quiero, ¿cómo hago para eliminar las hojas? Bueno, para eliminar las hojas, puedes hacer un clic con el botón derecho nuevamente y te vas a la opción donde dice eliminar. Perfecto. Y ahí esa hoja se fue. ¿Querés eliminar las 5? Lo mismo, botón derecho, eliminar y automáticamente sí. ¿Aca arriba también se puede eliminar? Vamos a intentarlo. Hacemos un clic ahí, vamos a donde dice, tenemos la opción donde dice eliminar por ahí, archivo, ver, insertar. Tenemos para insertar. No, no. Pero para, no. Para eliminar de acá abajo. Exacto, lo eliminamos de ahí abajo, ¿bien? Bien, ahora, nosotros habíamos dicho que cada uno de estos cuadraditos tiene un nombre y se llama ¿cómo? De celda. Celdas, bien. Una celda es la intersección entre una fila y una columna. Ahora, si yo marco un conjunto de celdas, que pueden ser dos, pueden ser varias, inclusive los rangos, porque así se llaman, digamos, el conjunto de celdas, se llama rango. Si yo, por ejemplo, puedo elegir un rango, que el rango puede ser cuadrado, el rango puede ser horizontal, puede ser el rango vertical. O sea, puedo tener distintos tipos de rango para poder, por ejemplo, marcar determinadas cosas. Por ejemplo, vos tenés una lista de proveedores acá y vos querés marcar los proveedores de la zona oeste. No te interesan los de capital, no te interesan los de zona sur, nada. Entonces, estaría bueno marcarlo por rangos. Entonces, para no andar haciendo uno por uno, a eso me refiero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo sería eso? Y yo hago un clic y arrastre, y automáticamente se marcó el rango. Ahora, lo interesante de esto es hacer la selección múltiples de rangos de forma, por ejemplo, no sé, continua, salyacente, o como quieras llamarlo. ¿Cómo se puede hacer, en este caso, para seleccionar varios rangos sin que estos se deseleccionen cuando pueda seleccionar el otro? ¿Tenés idea? Una ayudita. Debe ser con control. Exacto, tal cual. ¿Ves? Vos lo vas relacionando mucho con el otro módulo. Hay muchas cosas parecidas que si a vos te han quedado en el módulo anterior, también la podés implementar en este. Y en el próximo módulo también, o sea, que varias cosas se prestan, digamos, ¿no? ¿Te acordás que había algo que a vos te gustaba, por ejemplo, el del WordArt? Los WordArt, las imágenes prediseñadas y todo eso. Acá en Excel también están. O sea, que se prestan, entre ellos se prestan las herramientas, ¿sí? Porque todos complementan o todos pertenecen al paquete de Office, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, vamos a probar si es como decías vos. Entonces, tenemos un rango. Apretamos control, hacemos otro rango. Seguimos apretando control, el otro rango. Control y el otro rango. Entonces, ahí tengo uno, dos, tres, cuatro rangos automáticamente, simultáneamente seleccionados. Se seleccionaron. Y no se seleccionaron, ¿por qué? Porque apreté la tecla control. En cuanto yo hago un clic acá afuera, automáticamente se va. Se va. ¿Sí? Entonces, a eso ya sabemos, en este caso, digamos, seleccionar las opciones múltiples. Y bueno, y ahora, ya creo que teniendo las opciones descriptivas, ya podemos empezar a trabajar con algunas pequeñas fórmulas. Para poder, en este caso, entender cómo se maneja esta planilla electrónica, ¿verdad? Tenemos una barra de estado, también aquí abajo, que te permite saber si tenés las mayúsculas o no activas. Fíjate que si yo ahí aprieto, por ejemplo, los mayús, que es la tecla de mayúscula, acá aparece mayúscula. Quiere decir que tengo activo la tecla mayúscula. Si la vuelvo a apretar, desaparece. Quiere decir, en este caso, que está deseleccionada o está en la opción minúscula. ¿Sí? Bien. También tenemos una opción, ¿te acordás que en barra de herramientas, por ejemplo, esto es lo mismo? En Word poníamos ver, barra de herramientas, y teníamos todas las opciones que, por ejemplo, están activadas, o tildadas, ¿te acordás? Sí. Bien, acá es lo mismo. Entonces, ahora yo te hago la pregunta, ¿cuántas herramientas tenemos seleccionadas ahora en este momento? Dos. ¿Que son cuáles? Estándar y formato. Exacto. ¿Te diste cuenta por qué están seleccionadas ahí? Sí, con el tilde. Es lo mismo que el otro, ¿sí? Perfecto. ¿Qué son generalmente las que uno recomienda, verdad? Sí. Que se les después las otras, bueno, obviamente para lo que quieras hacer, ¿verdad? Exacto. Bueno, por ejemplo, nosotros acá vamos a hacer unos pequeños ejercicios como para ver, por ejemplo, cómo funciona esta de la fórmula. Pero antes que nada también te voy a ir mostrando en el caso de que si vos necesitás hacer una lista larga y vos ves que, digamos, el tamaño de lo que es la longitud de esta celda no entra. ¿Cómo hacemos para correr, por ejemplo, todo esto? Entonces, muy fácil. Entonces, muy fácil. Cuando vos te posicionás, ¿sí? Sobre la línea entre la letra y la columna, vas a ver que la cruz blanca, que es justamente el cuadro de selección, se transforma en una cruz negra. Cuando esa cruz negra se transforma, realizás el drag and drop, o sea, el clic y arrastre, y ahí le pones la posición del ancho que vos quieras. Y de esa manera podés ir cambiando los distintos anchos para que en este caso vos puedas armar, por ejemplo, la lista de algo y poner... Esto, por ejemplo, sería para una calificación o para la vacuna, por ejemplo, no sé, yo te lo tiro así todo muy en el aire, ¿viste? Pero, por ejemplo, no sé, las vacunas del mes de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, y vos podés ir tildando si el perrito tiene la vacuna en determinados lugares. Aunque cuando uno, por ejemplo, quiere trabajar sobre todo sobre base de datos y sobre, por ejemplo, te cuento algo muy chiquitito. Cuando nosotros llevamos al veterinario, a Pochito, o a cualquiera de los perritos, nosotros vamos a llevar a estos cachorritos a la veterinaria, que ya no son cachorros, son adultos, y allá nos piden, por ejemplo, tienen 200.000 millones de perros, perros, gatos y todo. Entonces, ¿cómo hacen para encontrar lo que tiene Pocho? ¿Con qué doctor se atiende? ¿Cuál fue la última consulta? ¿Qué es lo que el tipo padece? Y pa, 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 todo eso. Todo eso es almacenado dentro de una base de datos, en donde te ponen el apellido o el nombre del perro y automáticamente sale todo, ¿verdad? Bueno, eso es justamente una base de datos. Para poder trabajar netamente con eso, hay que utilizar un programa llamado Access, ¿sí? Que, digamos, es la continuidad de estos programas, que es el próximo que vamos a ver. Pero, ya teniendo una base de Excel y una base de Word, a Excel ya lo tomás de otra manera. Entendés, como que lo vas manejando mejor, digamos, ¿verdad? Bien, entonces, esto es netamente para lo que es números, cuentas y todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Ya, en este caso, sabemos cómo podemos achicar, agrandar o demás, ¿verdad? Bien, nosotros, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fijate también otra cosa, ancho de la columna. El ancho de la columna, ¿cómo puedo ver el ancho de la columna? Haciendo un clic con botón derecho y me voy a donde dice ancho de la columna, que automáticamente me lo está mostrando. Este es el estándar. El estándar del ancho de la columna es 10,71. ¿Qué quiere decir? Que si yo a esto me voy al ancho de la columna y le pongo acá, 10, barra, 7, 1, y acepto, automáticamente queda el ancho de ahí. O sea, este con este, ¿verdad? Entonces, si yo selecciono todo esto, botón derecho, me voy a la opción donde dice ancho de columna y le pongo 10,71 y aprieto Enter, automáticamente todas las columnas vuelven a tener el mismo ancho. Para no andar haciéndola una por una. Eso está muy bueno, muy copado. Bien, ahora, como nosotros habíamos seleccionado rangos, en este caso, las celdas también se pueden seleccionar para marcar determinadas cosas, utilizando también la tecla Control. Entonces, yo no estaría marcando el rango, sino ahora dejo apretada la tecla Control y puedo ir viendo justamente todas las opciones que yo puedo ir seleccionando. Ahora, si yo hago un clic afuera, obviamente se va. Bien, después otra de las cosas que yo puedo ir, volviendo al tema de la selección, si yo, por ejemplo, quiero seleccionar columnas, o sea, porque quiero seleccionar toda la columna A, toda la columna B, C, y quiero seleccionar automáticamente los números impares. El 1, el 3, el 5, y pa, 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 todo eso. ¿Cómo lo hago sin que deseleccione todas las opciones? ¿Qué te parece a vos? Con Control. Bueno, apretamos A, C, E, o lo que corresponda, más el número que yo quiera. ¿Ven? Fíjate, de esta manera yo puedo ir seleccionando e ir haciendo selecciones múltiples. ¿Sí? Ahora si el clic afuera, automáticamente desaparece todo. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Sí, bien, perfecto. Igual, de todas maneras, las clases obviamente se están grabando y tienen la posibilidad de poder después repasarlas y todo ese tipo de cosas. Por eso también voy un poquito rapidito, digamos, ¿no? No, 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 igual está bien. Pero se entiende, ¿verdad? Bien, ahora, por ejemplo, una de las cosas que también se puede trabajar con esto es con respecto al tema del Zoom. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, vamos a eliminar varias hojas. ¿Cómo hacemos para eliminar, dijimos? Y hacemos clic en la hoja. Sí. Y vamos a la segunda opción que dice eliminar y la eliminamos. Perfecto. Entonces, esto vamos a eliminar y vamos a eliminar y vamos a eliminar y vamos a acá y vamos a eliminar. También nos quedamos con una sola. Por ejemplo, es más, acá vamos a poner un título. El título le vamos a poner lista de productos. Lista de productos para perro o algo parecido. Si quieras ponerle. Bien. Ahora, abajo le vas a poner marca. ¿La palabra marca? Sí. Marca sería, ¿no? Sí, la marca y el precio. Ah, acá, no, 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 no. A ver, por ejemplo, ahí. No interpretaba lo que me decía. Lista de productos para perro. Ah, pero si yo quiero ir arriba. Ahí está. Le van apareciendo, obviamente, algunas cositas seguramente. Marcas. Entra. Bien. Le puedo poner el quilaje que tiene. Siempre en las columnas, por ejemplo, en las columnas, porque después acá abajo será el producto. Sí, sí. ¿Eh? Ahí está. Peso le pongo. Bueno. Para tener una idea de cuánto pesa. Dale, para ver cuánto pesa el producto. Y después, le vamos a poner precio. ¿Ah? Entonces, un pequeño ejercicio para que vos puedas ver cómo funciona el tema de la fórmula. ¿Sí? Ajá. Bueno. Entonces, por ejemplo, y aquí van a ir apareciendo varias cosas que inclusive los chicos por ahí me preguntan. Profe, mire, me olvidé. ¿Cómo hacía? Porque ahora yo acá quiero que deje un espacio. Lo puse todo junto. ¿Cómo hago en este caso para...? Algunos que no saben borran todo y vuelven todo a empezar. Nosotros recién estábamos empezando. ¿Te imaginas que tengas tú una planicia toda armada? Sí. ¿Qué vas a borrar todo para poder dejar un espacio acá porque necesitabas...? No, no, no. Eso se lo hace insertando una fila. Porque es lo que nosotros queremos hacer. Insertar una fila. Se pueden insertar columnas también. Pero en este caso necesitamos insertar una fila. Una, dos, tres, la que vos quieras. Bueno. ¿Cómo se hace eso? Seleccionamos la fila. Nos vamos a la opción insertar. Y vamos a la opción donde dice fila. Y ahí se insertó una fila.